Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidas una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. El camino así es, vuelve de Mandalorian, nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney Class. Será el momento de himnos. ¡Gracias! 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 No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso que elige. Darwin Núñez es una pieza clave, sobre todo por la gama de opciones que ofrecen ataque. Tiene una contextura física ideal para ubicarse del centro delantero, como referencia en el área. Pero al mismo tiempo cuenta con una aceleración brutal. Por eso casi siempre juega de extremo, explotando los carriles y dándole amplitud al juego. Es un delantero completísimo. La figura de Dios más tarde. Señoras y señores, va a comenzar el partido. La orden del juez y la encuentro en marcha. Uruguay contra Ecuador. Estopiñán. Y Arrascaeta. La pelota para él. Caicedo. Por ese lado. Ángel Mena. Abriendo juego por ese lado. El pelotazo largo. Se levanta la cabeza, puede ser. Atención. Habilitado. Tocándola para la derecha. La pelota la va tomando, pica con todo. Por afuera, atención. Caicedo. Que abre el juego a la derecha. Y a todo visto. Va saliendo para sí. Cierra el puntito. Buen cierre. Oliveira. Darwin. Lleva levantando juego, no hay nadie. Ecuador. Por abajo, ¿qué te digo? Está mucho más tranquilo. Pero sigue manifestando que vaya. La robaron de atrás, pero con falta, dice el juez. Tocándome. Y a todo. Adiós. Se la pellizca Justito Abre juego Diarra Caeta Se la rechazaron Justito Ahí la tiene Valencia Pelota a la izquierda Caruncaño pasa Alan Franco Salido Sacando la pelota Valverde Demigitó limpica la pelota Arauco Aguantame que viene con la pelota Ugarte Justo de la carreta ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Con el dedo! Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol captado ¡Qué va acuentando el balón! ¡Ugarte! Valverde Y abre juego a la izquierda ¡Uruguay! Poniendo el cuerpo Diarra Caeta ¡Nández! El envío largo que se hizo ¡Pacho! Lo rechaza curado Esto Piñán Esto Piñán Limpia Insiste por ese lado Bolivia Caño La van tomando por este lado empatando la pelota al córner señoras y señores el lateral que tiene que hacerse va sacando el balón a dividir Sarmiento a lo largo cabeza es el representante que conecta la elaboración con el lúcido que inteligente que uno sabe por donde tiene que desarrollarse la jugada, que tiene que terminar ese pase fue espectacular que forma de desperdiciarlo Olivera largo envío Darwin Valverde a colocar que pelota sacó el arquero sensacional atajada que reflejos a sacando el balón a dividir Sarmiento esto piñán limpia Darwin allí va esto piñán mete y gana allí a dividir Hernández se la rechazaron el centro que va va sacando la pelota hacia atrás pelota de izquierda va al centro el árbitro marca al final señoras y señores se ha terminado un lindo primer tiempo un buen primer tiempo señoras y señores estamos en el entretiempo con el partido empatado 0-0 muy atractivo muy atractivo Mariano por el contraste entre los dos equipos claramente había un equipo que quiso jugar quiso mandar quiso dominar y otro que no sé si por por idea o por circunstancia tuvo que contraatacar y lo hizo y casi hace mucho daño hacemos una pausa bueno el partido está interrumpido fue fuerte acortando esa maniobra Nández pelota larga se la pese queda atrás limpito ahí la tiene Valencia balón largo balón largo Alan Franco Sarmiento levanta la cabeza y a dónde va esto es Piñán caminando la pelota levanta la cabeza Alan Franco Caicedo Caicedo que abre el juego por la izquierda levanta la cabeza y a dónde va Alan Franco Atención Darwin allí comienza la maniobra es un colaborador incansable en defensa un ejemplo de disciplina aquí a dividir Pacho traba lucha y gana Diarra Caeta Nández largo envío va sacando el balón a dividir esto es Piñán el partido está sin gones mucha marca en la mitad de la cancha falta ingenio falta creatividad porque así va a ser difícil que rompan el empate presidado Alan Franco y Atención que va de contraataque va Pacho esto es Piñán Sarmiento Alan Franco abre juego y en el centro que va reventando el balón traba gana Aguantá que ahí se viene así va Darwin gana el ímpico tenía otras opciones pero bueno digamos que no tomó la decisión más acertada presidado limpia presidado Ángel Mena Alan Franco esto es Piñán Alan Franco allí poniendo el cuerpo para ganar que escapada fenomenal Sarmiento se levanta la cabeza puede ser centro que vino este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio Bolivira tumba y es falta eliminando la marca atención toma el centro el lateral que tiene que hacerse hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu el coraje con el que siguen buscando el triunfo no se conforman con el empate así metiendo largo Nández que escapada fenomenal mete el pelotazo larga atención pelota larga ¿contará con alguna chance más para romper el empate? puede que haya sido la última Caicedo Caicedo va sacando el balón al dividir lo pesica el árbitro el árbitro señores y señores marca el final se ha terminado el partido hoy los delanteros no pudieron ser determinantes prácticamente no pudieron vulnerar las defensas y esta es la torre ambos equipos se esforzaron para buscar el triunfo pero me da la sensación de que uno de los dos podía haber hecho mucho más no creo que estén conformes con el empate señoras y señores nos estamos retirando hemos finalizado ya la tarea después de un gran partido que hemos visto repetimos lo vamos Diego un abrazo Mariano gracias compañeros por abajo será hasta cualquier momento gracias gracias